Música Tengo que lavar toda esta ropa Y yo que quería ir a la playa A broncar mi hermoso cuerpo Fernanda Te estaba buscando desde hace rato Te quiero decir algo Ay Gimberto no me estés molestando Vete de aquí, tengo mucha ropa que lavar No me trates así Fernanda Mira conseguí esto ¿Qué es eso Gimberto? Déjame ver, a ver No puede ser Son maletas para la playa Pero dónde los conseguiste si tú eres un muerto de hambre y pobrezón Ay Fernanda ya sabes pues yo hago todo por ti Ay Gimberto muchas gracias Por eso te amo Ahorita me lo voy a hacer mis maletas y nos vemos después Corre Fernanda aquí te espero En la playa vas a ser mía Uy Juanito Fernando ¿Por qué es viral en TikTok y yo no? Ahorita mismo voy a hacer un TikTok y le voy a pasar A ver Sabes que aquí te esperaré Mami Lo que tenemos Bueno Fernanda Vete vete Unos días sin ti aquí en la casa Me voy a sentir mejor Porque tú solo me estresas Gracias mami Ahorita voy a hacer mis maletas Te amo A ver A ver ¿Dónde está mi mochila? Aquí está Algo así Vamos a coger lo más indispensable A ver Ropa Sí esto Ya A ver A ver esto ¿Dónde está mi desodorante? Mami No miente mi desodorante No Es que las axilas me saben apretar Fío Esta Fernanda no se apura Fernanda Vamos rápido Te quiero hacer mía Hola Gilberto ¿Qué te hiciste en la cara? Ay Fernanda Es que me rasuré por ti Te rasuraste Gilberto Antes estabas medio feo Ahora estás peor Pero dime ¿En qué nos vamos a ir? Ay Fernanda Ya sabes que yo hago todo por ti Y te presento Mi carro ¿Qué? ¿Ese es tu carro? Gilberto ¿Dónde conseguiste este carro? Sabía nuevo Ay Fernanda Es que ya sabes Uno trabajando Se compra sus lujitos Mentira Gilberto Este carro parece robado Porque mira Aquí el vidrio está roto Ay Fernanda Te vas a ir Rono Porque yo ya me voy No no Gilberto Ya me voy a subir ahorita mismo No me malgaste Cristalina Ay me encanta la No puede ser Ese es Gilberto Y con carro Maldito Fernando Solo los dos se van a la playa Pero esto a mi no me van a hacer A mi si no Yo me voy con ellos Quiero la mano Ay Gilberto Que hermoso carro Ay huele a nuevo Porque aquí hay rastros de sangre Ay Fernanda tranquila Si es de color sangre Es el color natural del carro Bueno Gilberto Ya Entonces maneja rápido Porque tenemos que ir a la playa Malditos Pero yo en la cajuela Me voy a ir Ya mi amor Abróchate Porque tú y yo Nos vamos a la playa Si Nos vamos a la playa Nos vamos para la playa Que feo que huele a este carro Se nota que ese Gilberto Ni la limpia Ay solo huele a axilas de Fernanda Pero todo sea por ir a la playa Gilberto ¿Cuánto falta? Ya vemos media hora caminando Ya perdiste haciendo mucho sol Me voy a derretir Ay Fernanda Solo te estás quejando Ver así Síguenos y te voy a dejar aquí Pero todo es tu culpa ¿Cómo no vas a poner gasolina al carro? Ya cállate Fernanda Ya vemos la llegada Está acá bajito Ya voy Ay Todo sea por usar ese traje De baño hermoso Que traje para embaucar Viejitos millonarios Ay Ay Dios mío Estos pendejos están perdidos Déjame vine con ellos Mejor me hubiera quedado con el cura Que siempre me hace estar riquísima Ay Fernanda No te vayas Espera Ay que rico Sol Playa Arena Y con la mujer que más amo Fernanda Ponte el bikini que te compré Cállate Gilberto Esto ni siquiera es la playa Es un estanque Y aparte hay patos Ay Fernanda Pero métete nomás El estanque está bonito No no gracias Gilberto Si quieres puedes meterte tú Yo estoy bien aquí Ay pinche tonto ¿Por qué vine a perder mi tiempo con este? ¡Qué asco! Esto ni siquiera es la playa Pinche Gilberto Vine a perder mi tiempo aquí con estos Mejor me voy a regresar con mi cura Porque con él la paso mejor Gilberto No es por allá Es por acá Yo si me acuerdo era ese árbol Fernanda Estás loca Si es por acá Yo si me acuerdo Me estás diciendo tonto No Gilberto Es que si es por acá Por allá nos vamos a perder Tonto ¿Sabes qué? Yo me voy por acá Haz lo que quieras Fernanda Ven para acá rápido No ves que ya saben violar ¿Qué? Gilberto Entonces me voy contigo Gilberto Estoy muy triste por mí Todos con culpa Uy ¿Quién me manda a venir con este tonto? Gilberto Gilberto Levántate Mira un bus ¿Qué? Fernanda ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está Fernanda? ¡Señor! ¡Estamos aquí! ¡Señor! ¡Señor! ¡No nos deje! ¡Estamos aquí! ¡No me deje con este tonto! ¡Ay! ¡Voy a morir sola y virgen! ¡Virgen tú Fernanda! ¡No me hagas reír! ¡No cállate Gilberto! ¡Déjame llorar en paz! ¡Ay! ¡Catrico estaba en la playa! ¡Fernanda! ¿Qué te pasó? ¡Ay mami! ¡No me hables! Solo quiero entrar a la casa Toda es la culpa de este tonto ¡Ay Fernanda! ¡Pareces loca! ¡Gilberto! ¿Qué les pasó? ¡Cállate vieja! Tu hija y tú Salen me traen dolores de cabeza ¡Adiós! ¡Ay! ¡Alárgate Gilberto! ¡Ay! ¡Me hace perder el tiempo! ¡Ay! ¡Yo tengo que irme a duchar! ¡Tengo que ir a ver a mi cura! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay!